¿Qué es la convergencia tecnológica? La convergencia tecnológica es la relación entre sistemas informáticos, de la computación, lo multimedia, las redes y muchos otros que abordan necesidades concretas de la sociedad y crean nuevas posibilidades en el desarrollo cultural de forma global. Internet ha sido ideal para la relación entre información y usuarios. En lo social, los avances se precipitaron, ya que casi todo lo cotidiano referente a la salud, el arte, la economía, el periodismo, etc. está atravesado por dispositivos digitales. La convergencia se desarrolla en el proceso tecnológico, en el sendero que se sigue a través de tareas para alcanzar objetivos o tecnologías necesarias que solucionen problemas o resuelvan situaciones. Prácticamente todos los servicios y productos están actualmente concebidos con procesos digitales que poseen distintas fases. Identificación. Se determinan las necesidades y los recursos para resolverlas. Exploración. Se investiga en Internet, libros, publicaciones, se analizan tecnologías o productos existentes. Diseño. A partir de los resultados de la investigación, se diseña la idea a llevar a cabo. Planificación. Se eligen materiales y herramientas para la tarea. Se definen pasos a seguir de manera ordenada. Aquí es importante determinar cuánto llevará la tarea. También la mano de obra necesaria y el espacio físico. Se contemplan factores técnicos, económicos y de organización. Construcción. Todos los puntos anteriores se concretan en el resultado que incluye la tecnología. Evaluación. Una vez que el desarrollo se finaliza, es necesario evaluar si se ajusta a las necesidades, si requiere ajustes o si es efectivo en relación a las expectativas iniciales. Divulgación. Aquí la idea es mostrar los resultados en redes, convenciones, foros o clases. Todos los procesos tecnológicos favorecen a la cultura y al desarrollo, siempre que se utilicen con responsabilidad y respeto. Además, difundirlos contribuye al desarrollo de un país.